Hola que tal, hola que tal jefe de lobo iba a decir, hola que tal gente bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry, a ver a 4, a ver a 4, 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 vamos para acá, para acá, es la parte de acá, está bastante cerquita, eh, bastante cerquita, mira creo que por ahí hay un puesto, tal vez de camino podemos hacer un puesto, pero, pero bueno, no, no, está más lejos el puesto, bueno vamos, vamos a ganar estas, estas madrecitas porque de repente a las leyes, y no tenemos ni una, entonces, bueno, en el episodio pasado gente, matamos a Yuma, Yuma es como la guardaespaldas de este chavo que lleva por nombre Pagan Min, esta muchacha nos, ahora si que nos, pues nos drogó, no, nos llevó a un estado de trance donde pues había que pelear con muchas personas y cosas, había que hacer cosas así del diablo, la vimos pues, pues hasta se quitó los pantalones, que yo no supe, yo no supe como, porque pa' qué, se los quitó, pero pues se los quitó, entonces, este, después parecía que íbamos a hacer delicioso, pero no hicimos el delicioso, nada más, terminé peleando con un güey que no existía, bueno, al final de cuentas, matamos a Yuma, ¿verdad que sí? Oso, ay Dios, los osos son bastante amigables, oso, oso pendejo, se acerca un traficante, evita que te detecten, como chingados, voy evita que me detecten con un pichoso aquí, cabrón, oso, tú hiciste, tú, tú lo que hiciste, cabrón, eh, tú lo que hiciste, fue cosa tuya, no mía, ahí viene el largo traficante, mira, lo que está haciendo oso, sigue al traficante, ok, lo voy a seguir con este, con el, ¿cómo se llama?, el helicóptero épico, así se llama, ¿no?, helicóptero épico, ¿qué a poco los güeyes no oyen al helicóptero?, ¿qué a poco los güeyes no lo oyen?, oye, oye, ¿qué pedo?, oye, sí, prosigamos, sigue al traficante, sigue al traficante, al traficante, ok, el traficante va ahorita a su pedo, va así, no, 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 oye, desde aquí arriba no se puede orinar, jajaja, sería bastante, bastante épico, mira, hasta ahorita me estoy riendo, jajaja, qué buena, qué buena broma estoy echando, qué buena guasa, punto de control, mata al traficante, y así de webs, espérate, 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 no me jodas que ya me vieron, güey, no importa, ah, jajaja, abandonando la zona de misión, pues no me jodas, me van a matar si me acerco, güey, abandonando la zona de misión, chingados, me va a importar la misión, me va a importar más mi vida, ah, ya, güey, el helicópterito es mi amigo, mira, ya, aguanta, qué chingados me está dando, güey, qué pedo, eh, hay alguien ahí que no me deja de ver, güey, son paracitiradores, aguanta, aguanta, acuérdate, ya me dejaron de ver, güey, ya, 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 ok, hay que ir, hay que ir oculto entre las sombras, vamos, ocultos entre las sombras, ok, este güey viendo, está en la pendeja total, el otro güey sí cuidándose y el otro güey así sacando la cabecita, y aún así no le dimos, cómo eres, cómo eres, idiota, Fede, cómo eres, idiota, ok, vamos a rodear toda la zona, tolita, tolita, la zona, espere, 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 estas misiones de Longinus son bastante buenas, porque son básicamente de asesinato, me siento muy Assassin's Creed, vamos a marcar a todos los pendejes estos, hay güey aquí un chingo, ¿ya viste cuántos güeyes hay ahí? Pues ni pedo, todos juntos, qué pedo güey, no me eché a nadie güey, bueno, o sea, al parecer ya me eché a unos dos, oye cabrón, aguanta, aglórate, muy bien, ya, ya, ya ya, 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 ja, tranquilos, tranquilos, ahorita mira, ahorita se va a ir, la muerte va a venir por ustedes y ya güey, tranquilo, Puta madre, a ver, vámonos para acá Puta madre, cámara, ya estuvo ¿Cuántos pa' curar me he usado, eh, güey? ¡No lo sé! ¡Pero aquí vamos! ¡Ja, los estúpidos ya me perdieron! ¡Pinches cabrones! Mira, ahí otra buscándome Este imbécil es el que me anda chingue y chingue ¡Toma, animal! ¡En toda tu pinche cholla! En toda, todita, todita tu cholla Así te agarré solo, güey Sí, mientras voy a ver qué pedo hay en esta caja Sí, sí, ya, ya no hay nada ¿Qué dices? ¿Qué dices, pendejo? Pues no, no mucho ¡Cállate! Listo ¿Y ahora qué, Pepe? Ah, ¿los diamantes están arriba? ¿Están arriba los diamantes? ¡Jue! ¡Señor! ¡He agarrado los diamantes! Llave de la cámara ¿Y para qué quiero una cámara? Ah, te creas ¡No es cierto! ¡No es cierto, gente! ¡No es cierto! ¿Para qué quiero una cámara? ¡Para tomar fotos! ¡Ah, te creas otra vez! ¡Otra vez! ¡No es cierto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Se murieron todos! ¡Uh! ¡Así lo dice el tum-tum-tum! ¡Uh! ¡Cállate, nalga! ¡Cállate, cállate, nalga! ¡Ah, bueno, se vio cómo cayó el, güey! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Pobrecito, cabrón! ¡Pobrecito! Tengo más habilidades Vamos a buscar los diamantes Roca espacial ¡Ay, güey! ¿Qué hace una roca espacial aquí, güey? ¿Qué hace una roca espacial aquí, güey? Los diamantes creo que son estos No, no te creas No te creas, güey Para recoger objetos Estos son los diamantes ¡Diamantes de blood! ¡De ploda! Ahora sí, vámonos, ¿no? ¡Huye con el diamante de sangre! ¡Diamantes de sangre! ¡Diamantes de sangre! Son como los hermanos de sangre, ¿no? ¡Ah, no siento otra vez comedia, hijo! ¿Cómo desparramos comedia yo, güey? ¡Qué pendejo, güey! Estás bien idiota, güey 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 ¡Ay, cinculero! ¡Fíjese, gire! ¡No, no, no! ¡No recarguen, güey! ¡No recarguen! ¡Monsfe de lobo, ya! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡No me maten! ¡Solo son diamantes! ¡Uh, uh! ¡Voy a curarme! ¡Voy a curarme! ¡Voy a curarme! ¡No sube! ¡Va recarga, recarga! ¡Ah! ¡Una misión completada! ¡Vaya que tenemos muchos diamantes! ¡Y vaya que hemos sobrevivido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Cúrate otra vez, güey! ¡Por favor! Ya sé que parece la misma herida todas las veces que me curo, pero... Pero no hay problema ¡Laguna de... ¡Eh! ¡Laguna de las lágrimas! Ubicación descubierta ¡Hola! ¡He llegado, Longinus! ¡He llegado! ¡Lo voy a poner aquí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Un precio muy alto! ¡Misión completada! ¿De verdad qué? Aquí no hay pejecitos de esos de los diablos No hay pejecitos ¡Nivel de karma número 3! Armas con un 25% de descuento en las tiendas Ok, este... Hay que hacer ahora la misión de estos imbéciloides de... De Yogi, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué dice aquí? Has debilitado la fortaleza de Yuma Es el momento de atacar ¡Yiii! ¡Madre! Yogi y Regi Pues órale, pues vamos por allá entonces Pinches Pinches cabroncetes, ¿no? De todas maneras Se tienen que hacer todas las misiones de la campaña Entonces vamos O no sé si es así Se tienen que hacer O son secundarias Creo que las misiones de la senda dorada Las que están marcaditas así como la X Con un puntito arriba Esas son las principales de las campañas No creo que necesitemos hacerlas de mal, ¿verdad? Pero bueno, Yogi Pues vamos a hacerla Vamos a hacerla A ver si no La siguiente misión ya es paga Y lo tenemos que matar algo ahí Pero yo digo que no Amita La chica Baja, 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 baja Mientras escuchemos la radio Amita Ella sí que ofrece algo real Y estoy hablando de dinero contante y sonante Y el dinero es lo que mata No hablo de unas cuantas rubias por aquí y por allá Estoy hablando de un montón de dinero Y con droga, güey Drogas? Oh, oh, oh Va a haber tantas drogas Esto se va a volver una fiesta Me voy a poner hasta el culo Cuando pagas se vaya ya Me está fallando un chingo Ok Bueno, vamos por allá Que se calle el pendeje ese Que se calle Cállate, cállate, cállate ya Estupideques Ahí vengo, güey Ahí vengo, cabrón Ahí vengo, güey Ahí vengo, cabrón ¿Qué está diciendo el güey de la radio, güey? ¿Qué pito se está diciendo ese güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué fue con eso, güey? Bueno, no importa eso por ahora Vamos con el buen yogi Vamos a ver ahora Qué mal viaje sote Vamos a tener Va a ser un mal viaje Épico Va a ser un mal viaje Hijo de su madre Va a ser un mal viaje Épico Vamos por allá Ya vamos a llegar Mira, cómo se ve la naturaleza La naturaleza del señor Está muy bonita Muy bonita Esta naturaleza de nuestro señor Mira la cascada Me está rezando paga, güey A ver, voy a poner esto aquí Listo Este güey tiene armas Y todo ese pedo Yo quiero un arma diferente, güey Esta tiene muy pocas balas Y un arma poderosa, cabrón Un arma poderosa y que tenga muchas balas A ver Antes de estar con yogi Pero, hombre Porque la misión de yogi Va a ser impresionante, güey A ver Voy a entrar por aquí Arma desbloqueada Arma desbloqueada Arma desbloqueada Mira, todas esas Tal vez puede servir Tal vez, güey Pistolas Armas AK-47 La SG La SG La tasajeada, ¿no? Así se llama La F1 Es la de la Fórmula 1 Esa, ¿no? ¡No! A ver, vamos a probar la M5, güey MP5 M5 es un grupo, ¿no? Una banda Cañones Silenciador ¿Para qué quiero silenciador? Bueno, órale, pues Silenciador No, esta no, güey Cargador más ampliado, güey Esa sí, güey No se puede mejorar así como que... Como que el poder O algo así, ¿no? ¿Verdad? ¡Bueno! ¡No importa! Este... ¿Qué otra cosa teníamos? En la parte de abajo tenemos... Tenemos un francotirador Y tenemos... Este no se puede poner arriba, güey Como... No, no se puede poner arriba Bueno, va a ir aquí Vamos a ver una pistola más potente, güey Pistolas Scorpion Pistola de bengalas ¿Esta qué es? ¿Esta qué es, güey? Pero no dice el nombre, güey M79 ¿Pero qué es? Quiero saber qué es A ver, la ballesta Vamos a... Vamos a, este... A probarla acá afuera Ay, güey Es una ballesta, cabrón Sí, sí, pues es una ballesta Es lo que dice el pinche nombre Fede Lobo, pendejo Este... A ver, ¿esto qué es? ¿Y para este espacio? Sí ¿Qué es esa madre? Esa madre es como... Unas granadas, ¿no? A ver... ¿Qué tal, compita? Voy a probar un arma, ¿eh? No te espantes No te me vayas a espantear Espantear Ya saca el arma ahí, Jay Todavía no la puede sacar Ya sacala Saca el arma Ok Oh, ahí está un lanzagranadas Podríamos deshacernos de este Y usar el lanzagranadas Vamos, 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 vamos Vamos a ver, vamos a ver No está nada definido, ¿no? Hay que ser unas personas Pues bastante cultas Vaya, sí, sí, sí No, no, espérate Está bien, no Sí, yo creo que esa Y esta, el M, el M, esa Y vamos a llevarnos el arco El arco Que es una bendición de Dios El arco El arco Barrio El arco, güey Personalizar Jeringa Pistolas Armas ¿Dónde está el arco? Mi arco Mi arco Hermoso Cómo te extrañé Mi arco Oh, mi arco Ven, este Repasté su munición Órale, échemelo todo Y voy a vender cosas, güey Venta rápida Listo Y bueno, gente Hasta aquí Ah, te creas, no Otro ratito, no Porque estoy pendejeando aquí Muy bien, Yogi Ahí les voy Yogi No, man Piche nombre Piche nombre de per No, nombre de oso, ¿no? A ver, Yogi Cultívenme de su sabiduría ¿Vuelves por un poco más de esta maravilla? Ah ¿Sabes? Y esta última remesa que tenemos es de la buena ¿Cómo se llama? Hidra caliente Sí Ni cuenta te darías de que se te está quemando el paquete ¿Cómo? ¡Oh, mierda! Esto no me está subiendo mucho Debes estar desarrollando algo de tolerancia Es normal Necesitarás algo más del ingrediente secreto La madre Y ese güey que se deja inyectar Seguro que ahora sí Uy, uy, uy Las drogas Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ok Compro chalecos antibalas Para aumentar tu defensa Para aumentar tu defensa Sí, sí, sí Al huevo que sí Y ahora que vamos Ahora que hijos de la madre Y Madre mía Se está quemando todo Se está quemando todo Me estoy quemando Me estoy quemando De pasión Oye Y Este güey nunca Nunca Volvió a llevar las pinches Está mal No tengo nada Güey Bueno, vamos a llevar esto Vamos a cargarlo Y ahora No sé para dónde pito Bueno, supongo que para acá Vamos a agarrarle Ah, caray El bosque en llamas Al menos no hay oso cerca Así es ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy en la vida? Es la interrogante Que se hace AJ Y vaya que todos Tenemos ese interrogante Por ejemplo Yo Siento un petelopo Yo siendo un petelopo No No sé a dónde voy en la vida Y es una cuestión Que tienen varios petelopos ¿No? Yo por ejemplo Cuando era morro No sabía de qué pito Se iba a trabajar Iba a la escuela Y todo eso Pero decía Me daban nervios Me daban nervios El pensar En qué voy a trabajar Güey Y por ejemplo Veía que Gabo Gabo antes De hacer los vlogs Y andaba trabajando El güey ¡Ay güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ahh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Qué pendejo con desperdicies! ¡A ver, no te mueres! No puedes A despellejas ¡Venga! Creo que necesitamos Jabalí ¡Bien de Jabalí! ¡Garda la suma! Ah, no puedo craftear Sí, porque se están quemando Bueno, este, entonces Gabo ya andaba Ya andaba trabajando Y yo no, ya decía, ¿qué chingas voy a hacer? Y así Esa es la respuesta A la pregunta que nos hicieron Hace ratito Amigo, viene desde muy lejos En busca de, en busca de Respuestas ¿Qué podemos darle? No sé No sé, pocasito Hola, ¿cómo están? Yogi Reggie, ¿son ustedes? ¿Qué demonios me dieron estos tipos? No sé No sé, tú que sigues yendo, güey ¿Chinga, el agua quema? No, no quema el agua Yogi y Reggie tienen tu equipo, encuéntralo Siempre arrepias de asalto Genial, genial Genial Rápido, rápido Es el traje aéreo, pendejo Lo que no me gusta del traje aéreo Es que tarda años en salir Retos de entrega de racha No ubicación encontrada Y descubrí acá Uy, sí, yo la descubrí Yo la descubrí A ver, entonces Vamos por aquí derecho Por aquí de derecho Qué buenas rolas, güey Qué buenas Pichas rolas, ¿no? Está cabrón Las rolas Las rolas Sí, sí, no Ok, vamos por acá Y después por acá Gringa decoración fabricada ¿Dónde estás, Yogi? ¿Dónde estás, güey? Hola Hola, qué pindos Te faltan algunas cosas Otra vez, no Ay, cabrón Necesitaba salud, güey ¿Qué te dije, güey? Mira, pobrecito El leopardo Es un leopardo Sí, yo digo que sí Bueno, pues prosigue otra vez Ay, cabrón Molotov Tenemos una molotov Y podemos hacerle amateur 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 Oh, oh, oh Amateur Vámonos Vámonos Va a ser un viaje aéreo Yeah No me jodas 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 Zig zaguea Zig zaguea Mira nada más La guirita La guirita La guirita Pobrecita La guirita Pobrecita Ok, vámonos Con el viaje aéreo Güey ¿Qué pedo? Ah, no más ¿Viste cómo me teletransporté Para abajo, güey? Si me dieron un golpe Y ya estaba abajo Obviamente Ya estaba tasajeado Obviamente Claro Claro que sí Chale, güey Chale Pues ahora para dónde, ¿no? ¿Sóla para dónde, güey? Vamos rápido Que ya quiero resolver Este misterio Un jule No, no, no Se me hace que Mira esta su pista pinche águila Ya no tengo nada Otra vez No me jodas, cabrón Tenía hartas cosas, güey Y tengo nada de No, mames No es injusto, güey Güey, qué pedo Vámonos a la verga Güey, qué injusto, güey Ya no tengo nada Entonces, güey Qué mamada Bueno, entonces Vámonos Mejor huir Como el buen puto Que soy Cáete, cáete Niño Mientras estoy drogado ¿Sí me ven los demás O no me ven? Muy bien Mira, mira, mira Muchísimas gracias ¿Qué hice, güey? A la ñonga A ver Vamos a agarrar curación Otra vez Por alguna razón Nos lo quitaron todo ¡Pérate, carajo! Moja verde Yo voy a tener que rifarme A los cuchillazos, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pita es eso? Ah, es arriba Es arriba Mientras A ver ¿Qué trae este güey? ¿No hay armas o algo? Necesito armas Armas Ay, necesito armas Leer Las pupilas se dilatan justo antes de morir Para que el alma pueda escapar Yo cierro los párpados Para enviar las almas abajo Hacia ti, Yalun Rezo para que las encuentres dignas ¿Sí, pendejo? Vamos a escalar El equipo rey y yo ahí desaparecieron En cuanto a más ¡Claro que sí! Apaga el fuego Apagalo ¿Pendejo? ¿Sí, pinche pendejo? Ah, vale Madre, sí ¿Dónde estás? ¿Ese murió? Vete Chicle Tengo chicle, weu Ya con eso ¡Ah, Dios! ¿Por dónde pito están? Dice que aquí A ver El bosque El bosque en llamas Misión completada Una misión emocionante ¿No? No me encargo de Yogi Y Regi disponible Bueno, por este Nunca vamos a volver a ir con Yogi Nunca vamos a volver a esas misiones Gente Yo no les veo mucho caso Sinceramente ¿Dónde está? Aquí está otra vez Longinus ¿Dónde está la misión de la senda dorada? Ahí hay la misión Aquí Aquí está la misión Y bueno gente Hasta aquí vamos a dejarle este bonito gameplay Vamos a la siguiente misión No sé si sea La misión de Pagan Pero Pues ya estamos Ah, mira, mira, mira Agüe, aguanta, aguanta Agüe Si lo puedo matar Si lo podré matar Porque nunca vi Espero ver Madre mía Voy a matar a este pinche bárbaro Con las pinches horas te tardas cabrón Ah, murió Murió el cabrón Murió, güey Es el primer rinoceronte que mato, güey Vieron cómo se tardan las horas este güey Para Para Curarse Y después para Para Recargar esa madre No, está muy cañón, eh Ven para acá, hermoso Estás hermoso, mi nene Hermoso, mi nene Bien dañada Sí, güey Pues como que chingados Quieres que mate al rinoceronte, güey Pero Tengo Si me lo contaron No, güey Pero el rinoceronte asiático No me lo cuentan, güey ¿Cómo puedo matar A los rinocerontes, gente? No lo sé Pero bueno Hasta aquí vamos a dejarle, gente Muchísimas gracias Por el parte ha sido todo Nos vemos Bye